La lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, venid vosotros a solas, a un lugar desierto a descansar un poco. Porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar Jesús vio una multitud y se compadeció de ella porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio es corto, fácil de entender. Si os acordáis habíamos hablado de los apóstoles que irán enviados de dos en dos a los pueblos de Israel. Aquellos pueblos donde después iría Jesús a predicar. Y llega un momento que es decir, bueno, fueron sin nada. Nada de repuesto, ni con lo puesto y basta. Ni dinero en las alforjas, nada. Y vuelven, y no nos lo dice del todo este Evangelio, aunque en parte sí. Pero los demás Evangelios nos dicen que volvieron totalmente entusiasmados. Habían curado muchísima gente, habían sacado demonios. Bueno, habían hecho lo que hacía Jesús, con el poder de Jesús. Y volvían entusiasmados y querían hablar con Jesús. Y Jesús los ve también cansados. Pues vamos a descansar un poco. Había mucha gente por allí. Demasiada gente. Vamos a un lugar tranquilo, cojamos la barca, vayamos a un lugar desierto. Aquí está también la importancia del descanso. Muchas veces parece que en la iglesia todo sea activismo, hacer, hacer, hacer cosas. Y dices, bueno, la persona tiene un tiempo para hacer cosas, ha de tener tiempo para formarse, ha de tener tiempo para descansar, tiempo para la familia. No puede ser solo hacer, hacer y hacer cosas. Sino la gente se quema. Uno de los peligros que hay hoy en día entre los curas. Ahora, como sabéis muy bien, con los nuevos nombramientos de estos dos últimos años, pero sobre todo este año, a muchas parroquias, a curas, perdón, se le están dando muchas parroquias. Por ejemplo, lo que ha pasado ahora aquí, en nuestro arciprestado, pues en los últimos nombramientos ponen a Monsen Roura, que es el párroco de Santa María, también párroco de San Juan, también párroco de Corpus, de las tres parroquias. Y yo no sé, por mucho que tenga a Monsen Martoril y le hayan puesto otro cura, pero que tiene muchísimas otras cosas que hacer, de ayudantes, de vicarios. Pero llevar las tres parroquias no les será nada fácil. Y el riesgo es no dar abasto y además llevarlo todo mal. No porque él lo vaya a llevar mal, no lo estoy acusándole a él de nada, sino las situaciones en las que se les ponen, situaciones difíciles. Si llevar una parroquia ya es complicado, llevar tres es mucho más complicado. Y el riesgo está, pues en el final, a una potenciarla y las otras dos, no digo dejarlas morir, pero bajar mucho el ritmo y casi casi hacer los mínimos. Eso pasará algo parecido cuando dentro de uno, dos o tres años hagan lo mismo aquí con Santa Teresita, San Jorge y Yusabets, que la idea es hacer exactamente lo mismo por parte del Obispado. Ya veremos qué pasa entonces, si se podrá mantener el ritmo de cualquiera de las tres parroquias. También nos dice aquí, a los apóstoles también hay que descansar, descansar. Bien, y esto nos va bien también en el tiempo de verano. La gente necesita tanto trabajar como descansar. Pero dice que cogen la barca, se van hacia un lugar desierto, pero la gente lo ve. Y la gente empieza a correr, intuyen por dónde va la barca, hacia dónde irán. Y cuando desembarcan, se encuentran una multitud grande, mucha gente. Es verdad que han tenido un tiempo de descansar y de hablar con Jesús en la barca. Normalmente para atravesar el lago estaban entre una y dos horas. A veces incluso algo más, depende de cómo se lo tomasen. El caso es que llegan allí y dice Jesús que ve la multitud como ovejas sin pastor. Lo hemos leído en la primera lectura del Antiguo Testamento. Los pastores como si no estuviesen. La gente como ovejas sin pastor. Un poco también lo que pasa a veces en nuestro mundo. Lo que pasa es que en nuestro mundo también porque la gente no quiere pastores. Entonces también, aunque hay ovejas sin pastor, no los querrían. Pero muchas veces vemos también en nuestras dioses y en nuestras parroquias que la gente está como ovejas sin pastor. Cuando hay ovejas sin pastor, cuando el que pastorea no es Cristo. Si no se enseña a Cristo, si no se muestra a Cristo, si Cristo no es el centro de nuestra vida, no hay pastor. Puede haber muchos juras y muchos obispos. Si no enseñan a Cristo, proponen a Cristo y nos inmergen en Cristo, es como si no hubiera pastor. Porque el pastor es Cristo. Y nosotros somos sus colaboradores. Colaboradores para llevar la gente a Jesucristo. No para hacer sacramentos, no para mantener estructuras, iglesias. Sí, lo hemos de hacer, pero no es eso el objetivo. El objetivo es que la gente sea cristiana. Siga a Cristo, ame a Cristo, obedezca a Cristo. Y siguiendo a Cristo, llegue a la vida eterna. Esa es la única misión de los pastores. Llevar a Cristo. Este texto debería continuar domingo que viene con la multiplicación de los panes y los peces. Así salen marcos. Pero no sé exactamente por qué nos lo cambian a San Juan. Y domingo que viene veremos la multiplicación de los panes y los peces, pero del Evangelio de San Juan. Y es muy curioso ver más adelante. Jesús les ha predicado todo el día, les ha enseñado muchas cosas que era el Evangelio. Y después esa multiplicación de los panes y peces. Y aunque esto no sale en el Evangelio de Marcos, pero sí en otros Evangelios. Cuando volverán las multitudes, Jesús les decriminará. ¿Habéis venido por mí, por mi enseñanza? ¿O porque habéis comido en la multiplicación de los panes y peces? Y dice que ni los apóstoles entendieron lo que era la multiplicación de los panes y los peces. A veces les costó mucho de entender ni qué significaba nada. A veces nos puede pasar también a nosotros leer mucho el Evangelio y quedarnos en blanco, no entender. Es verdad que hay grados y grados de entendimiento. Y a veces se entienden unas cosas y con el tiempo se va entendiendo más y desde otros puntos de vista. Para nosotros el centro hoy es claro. Cristo es el centro. Cristo es el pastor. Lo hemos visto en el Salmo de hoy. Cuando el Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es Cristo. Cristo es nuestro pastor. Al cual le debemos todo. Y con este tiempo también de descanso, se nos pide este tiempo de oración, donde tengamos a Cristo, como nuestro Señor y Pastor, con el que hablamos, con el que nos entendemos, con el que pedimos consejo, al que pedimos que esté siempre en nuestra vida. Y así un día con Él entremos en la vida eterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!